¿Qué tal mi gente? Mucho gusto, mi nombre es Harold Saldarriaga, soy entrenador de boxeo de acá del bello municipio de Durrado. Estamos en un gimnasio ubicado en la zona rosa que se llama Clandestino Funcional Box. Acá ofrecemos clases funcionales y clases de boxeo. Bueno, una clase normal de boxeo empieza con un calentamiento inicial que es para nosotros entrar en calentamiento, valga la redundancia, para que cuando le peguemos al saco los músculos, las articulaciones, los tendones y los ligamentos estén aptos y de pronto no vayamos a sufrir una lesión. Entonces el calentamiento sería algo básico como una movilidad articular que es skipping, elevamos piernas, después hacemos un ejercicio para la estabilidad, ciertos ejercicios que nos ayudan a lavar nuestra frecuencia cardíaca y a estar aptos. De ahí pasamos a una parte central que es como el enfoque de la clase, ¿cierto? Que sería como técnicas de boxeo pegándole al saco, golpes rectos, golpes ganchos, golpes cruzados. Además de esto, hacemos combinaciones. ¿Qué es una combinación? Una combinación es una serie de golpes que forman un ataque, ¿cierto? Que conforman un ataque, porque normalmente nosotros cuando entramos, digamos, a una pelea de boxeo, porque acá entrenamos para competencia o también pues como para acondicionamiento físico. Entonces, una combinación es una serie de ataques y nosotros la practicamos para que en la pelea nos salga como muy natural, ¿cierto? Y además de esto, hacemos, intercalamos con ejercicios cardiovasculares como jumpings, como corredores, sentadillas y variamos pues todos los días ejercicios, ¿cierto? Hacemos también sparrings. Los sparrings son peleas a un 50%, no como en modo competencia, sino en modo entrenamiento, digamos, a un 50% donde nosotros practiquemos las técnicas que hemos aprendido en el saco o con los compañeros o las combinaciones que anteriormente dije. Mi familia urraeña quedan completamente invitados a las clases de boxeo y de entrenamiento funcional acá en el gimnasio clandestino funcional boxeo. Los esperamos.